En el búnker de la Fiscalía, el Parque de los Deseos y el Parque de las Luces, hubo puntos de concentración en Medellín para las marchas en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional. A eso de las 10 de la mañana, integrantes de colectivos, asociaciones sindicales y diferentes agremiaciones llenaron la calle San Juan para iniciar la movilización. Realmente nosotros creemos que debe haber un cambio, pero el problema es que no dejan hacer el cambio. Necesitamos que hayan garantías para que el cambio se produzca. No ha existido un ambiente sano para que el cambio exista. A esta movilización llegaron también representantes de diversos colectivos de varios municipios de Antioquia, entre ellos Yarumal y Santa Bárbara, otros de varias localidades del área metropolitana. A apoyar al Gobierno Nacional, a apoyar sus reformas, a apoyar al pueblo colombiano, porque es que precisamente las tres reformas principales, que son la reforma a la salud, a la pensión y la reforma al trabajo, la reforma laboral, son prácticamente la columna vertebral de nuestro presidente. La marcha avanzó por la calle San Juan hasta la avenida oriental. En el cruce de la playa, los marchantes realizaron otro plantón. Estamos de acuerdo con que se reforme la salud, que está privatizada, que se reforme lo laboral y que haya reforma pensional. En la movilización hubo presencia además de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín, entre otras entidades, para velar por el buen desarrollo de la jornada.